Le recuerdo que usted ha venido en calidad de detenido a esta comisión por no haberse presentado en cuanto a oportunidades. Y no le voy a permitir, señor Chimabucuro, como se llame, que me falte el respeto. Así que cállese la boca. Al momento puedo alegar que no puedo hacer ninguna, no puedo responder ninguna pregunta, ya que la presidenta de esta comisión está siendo investigada junto con una organización criminal, con la señora Patricia Benavides. Lo vemos ahí, señor delincuente. Perfecto, muy bien. Acepto el rebate, señor. Acepto. El delincuente está en calidad de detenido aquí. Vaya, sí, señor delincuente. Gracias a todos los congresistas por su participación. Y que retiren a este señor cuantanto. Nuevamente Patricia Chirinos en el ojo del huracán. Patricia Chirinos y Luis Aragón son denunciados en ética por llamar delincuente a Henry Chimabucuro. Como ya lo había anunciado Henry Chimabucuro, denuncia a Patricia Chirinos y Luis Aragón ante ética por llamarlo delincuente. Recordemos que hace unas semanas atrás, Henry Chimabucuro, ex asesor del vacado Pedro Castillo, fue llevado por grado o fuerza por la Policía Nacional del Perú a la Comisión de Defensa presidida por la congresista Patricia Chirinos. Henry Chimabucuro, ex asesor del vacado Pedro Castillo, interpuso una demanda contra la legisladora de Avanza País y el parlamentario Luis Aragón. En el documento remitido al presidente de ética, Diego Bazán, menciona que los representantes de la patria infringieron gravemente el código de ética parlamentaria de los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 durante su participación ante la Comisión de Defensa en calidad de detenido. Recordemos que Henry Chimabucuro decidió guardar silencio ante las consultas generadas durante la sesión. Dicha decisión no fue bien tomada por los congresistas, sobre todo por Aragón y Chirinos. Recordemos que Aragón mencionó que si bien Chimabucuro está comprendido en una investigación fiscal, el señor sabe que es un delincuente en la conciencia está. La presidenta, gente, vamos a decir presuntamente, porque obviamente está dentro de una investigación fiscal, delincuentes, no pueden venir aquí a faltar al respeto. Lo decimos presumiblemente porque, por supuesto, hay una investigación fiscal. Pero el señor sabe que es un delincuente. En la conciencia está. Y nos veremos en las calles, señor. Si usted quiere amenazar, sí, perfecto, señor. Perfecto, perfecto. Muy bien, con el temerio suyo. Lo vemos ahí, señor delincuente. Perfecto, muy bien. Acepto el rebate, señor. Acepto. El delincuente está en calidad de detenido aquí, señor. Vaya, sí, señor delincuente. El abogado igual. Mal creado, delincuente. Acá, ese tipo de gente queremos, presidente. Que lo lleven en Marrocado como vino. Así que se lo llevan, señor. Y que retiren a este señor tanto antes. Una vez concluida mi declaración, la presidenta levanta la sesión y de manera firme y autoritaria da la orden. Retiren a este señor cuanto antes. Levantando la voz al unisolo, los dos congresistas y algunos asistentes de la sesión en varias oportunidades fuera delincuente. Siendo esposado, mi persona, por dos custodios nuevamente en cumplimiento a la orden de los dos congresistas denunciado para luego ser trasladado al diecinueve juzgado de investigación preparatoria. Que estaba a cargo el juez Ferroñán Flores Gabriel, quien al observarme con grilletes en la mano le manifestó enérgicamente a mis dos custodios para que lo traen a esta sede si el señor Henry Chimabukuro está libre. Tal cual señala la resolución número dos celebrada en la audiencia de control de identidad. Finalmente, finaliza Henry Chimabukuro que los mencionados congresistas se dirigieron hacia su persona de la peor manera con palabras humillantes, deligrantes y agresivas que emplearon la presidenta de la comisión Patricia Chirinos y el congresista Luis Ángel Aragón. Además mencionó que por ningún motivo se puede aceptar este tipo de improperios, peor aún tratándose de congresistas de la república que refleja claramente la indignación de la población que califica con más del 90% desaprobación de la población al Congreso. Justamente por la culpa de algunos malos representantes de la población denotando claramente esta actitud. Por culpar de algunos malos representantes de la población detalló Chimabukuro. Recordemos también que hubo un fuerte intercambio de palabras entre Patricia Chirinos y Henry Chimabukuro previo a responder ante la comisión de defensa. Recordemos esta parte de la sesión. Buenos días con todos. Buenos días, señora Patricia Benavides. Ah, disculpe, Patricia Chirinos. Mi nombre es Henry Augusto Chimabukuro Guevara. Ciudadano Henry Chimabukuro Guevara fue invitado en su oportunidad en calidad de testigo. Se le cede el uso de la palabra si desea formular alguna declaración y o descargo sobre los hechos precisados en el oficio de invitación referido a la moción de orden del día número 4213 que se le adjuntó oportunamente para su conocimiento y fines pertinentes. En este momento puedo alegar que no puedo hacer ninguna, no puedo responder ninguna pregunta ya que la presidenta de esta comisión está siendo investigada junto con una organización criminal, con la señora Patricia Benavides. Me someto al artículo 139 del inciso 14 de la Constitución Política del Perú. Gracias. Le recuerdo que usted ha venido en calidad de detenido a esta comisión por no haberse presentado en cuanto a oportunidades. Y no le voy a permitir, señor Chimabukuro, como se llame, que me falte el respeto. Así que cállese la boca. Luego de guardar silencio en todas las preguntas que le hacía Patricia Chirinos, Chimabukuro pidió que también inviten a la exfiscal de la nación. ¿Qué podría decir, no? Que de la misma manera como me han traído a mí, que la traigan a la fiscal Chirinos, no, fiscal Patricia Benavides, aquí a la condición del Congreso, que se ha armado como un show político y una persecución política. Gracias. Así fueron denunciados Patricia Chirinos y Luis Aragón ante la Comisión de Ética por llamar delincuente a Henry Chimabukuro. Recordemos que esta sesión fue una de las más tensas del año. Somos JF Digital, informó Elena Zapata para más noticias de política y actualidad peruana.